En las bullas del día, yo tenía un tema, pero ese tema como que lo transformé en otro tema del mismo tema. ¿Se entendió, Flaco? ¿Se entendió, Flaco? ¿Se entendió? Bueno, más o menos, bueno. Hace poco se ha debatido en los medios de comunicación, después de la canción La Bebé, ustedes saben, la canción La Bebé, que hay mucha música explícita, mucha música porquería, que la gente está consumiendo canciones con contenido muy fuerte. Entonces, salió un diputado explicando una forma para filtrar las canciones y que no afecten a los jóvenes y a los niños y todo eso. Nosotros dimos nuestra opinión, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al público? El público, que es el que decide cuando algo es un logro o no. Hace poco salió la producción del señor Lápiz Consciente, que se llama Intelligent. Intelligent se llama Intelligent. Ese alumno de Lápiz Consciente me puse a escucharlo hoy, tranquilo, en mi casa y en mi vehículo, lo estaba escuchando. Intelligent está muy bien, el concepto está muy bien, me gustó. No es algo que yo diga, oh, pero está muy bien. Un concepto bien hecho, la portada bien hecha. Lápiz se tomó, se tomó su tiempo para hacer un álbum para complacer a Lápizitas, como dice Santiago Matías. Pero es un álbum muy bien hecho, tiene un buen concepto, buenos mensajes, buenos punchlines. ¡Bam! Pero ¿qué me demostró a mí el álbum de Lápiz Consciente? Que eso de las canciones explícitas y de la provisión de las canciones urbanas, no demuestra a nosotros que la gente no está en música buena. La gente es lo que está en basura, señores. La gente es lo que está en basura, no aprecian eso de Lápiz Consciente. Le da trepito. Yo no sé si es por la forma en que Lápiz lo promueve. Porque también vi una vez, no hace un año la de Vaquero, que creo que ganó, tuve nominada, creo yo, no sé. Pero la gente no aprecia la música buena. El ejemplo vivo es ese, ese álbum de Lápiz Consciente. Nadie le ha hecho caso. Nadie le ha hecho caso al álbum de Lápiz Consciente. Porque la gente quiere música disparatosa. La gente quiere una canción de que yo canto. Entonces tampoco los medios de comunicación, nosotros no hemos hecho eco de ese material de Lápiz Consciente. Tampoco, claro también, porque la manera de Lápiz Consciente a manejarse no nos gusta a ninguno. Y es verdad, la forma es una crítica que uno tiene. Se quédense la piscita, lo que ustedes quieran, por eso sí. Pero Lápiz Consciente, ese álbum de Lápiz Consciente, es la prueba fehaciente. De que la gente no esté en música, de que por concepto, de que porque sea buena o porque sea apreciada. La gente no está en eso. La gente no está en disparate, en música disparate, que le gusten a la gente de la discoteca y todo eso. La gente no está en música que tengan concepto, que tengan contenido. Para mí es la forma de Lápiz promover sus canciones, sus... Ahorita es un disparate y se pega. Esa producción que él tiró ahora, el Lápiz tiene que ser más humilde. O sea, en un sentido, buscar la otra manera de cómo usted promover ese álbum, que para mí está bien. Para mí está bueno. No, 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 la forma de Lápiz manejarse, yo la critico también. Yo no estoy de acuerdo con la forma de Lápiz manejarse. Ahora, yo lo que te estoy diciendo es que mira un álbum como el Lápiz Consciente, que tiene calidad, y no le impacta a nadie. No ha hecho impacto. Pero la canción de la leche, la canción de Cherry, de Baja con Trensa, la canción de Kiko, la canción de todas esas bailas que están pegadas ahora, sí están metidos y tienen menos calidad que esa producción de Lápiz. Entonces, la gente se vive quejando y hablando en los medios. No, que vamos a buscar letra limpia, pero miren letra limpia. Y es como yo hice una pregunta, ¿quién es el culpable de que una canción sea explícita o un logro? ¿El público? ¿El público o el autor? El público es el que pega. El público, el público. Entonces, mire Lápiz, usted que critica la leche, pero usted no ha escuchado uno de Lápiz. Nunca he escuchado. Pero es que, Neto, ¿tú sabes cuánto tiene en YouTube las canciones nuevas de Lápiz? En un día, en un día, lo voy a buscar, Lápiz Consciente. O sea, en un día, señores, su nuevo álbum, la canción que él tiene, tiene 159 mil. Estamos hablando de Lápiz Consciente. El álbum de él tiene 159 mil. Hay una canción que tiene, 85 mil. En un canal nuevo de YouTube. No sé por qué lo hizo así. Pero la que más tiene es esa. Entonces, usted está viendo que la gente no tiene música buena. Que la gente que está metiendo este tipo de música. Por eso que yo creo que no es la música mala que hay que cambiar. Es la sociedad que hay que cambiar. Para que la sociedad valore otro tipo de gustos musicales, otro tipo de cosas, de películas y de todo. Porque si tú la prohíbes, no importa que tú la prohíbes, la gente lo va a buscar. Porque la gente, su sociedad es juca, cerveza con Madone, tener menores, relación y todo eso. Porque es la sociedad el problema. No es la música urbana, para que esté entendiendo claro. No es la música. No importa si es Lápiz, si es Bad Bunny, si es quien sea. Nadie valora la música buena, señores. Nadie la valora. Así mismo. Y es que te critica a ti la leche. Que la leche no sabe. Yo espero que tu amigo, tu amigo también, Víctor Puntiel, que quiere que haya música buena. Yo espero que él hable del álbum de Lápiz. Yo sé que está bien el programa porque es mío. Pero yo espero que él hable del álbum de Lápiz. Yo espero que él hable del álbum de Lápiz. El álbum de Lápiz está muy bueno. Y la gente que no le gusta la leche, como dicen, o que no le gusta ese tipo de tema, deténgase. Y mire esa producción de Lápiz. No hay apoyo. Totalmente. Lo que le gusta es el morbo. Oye, amiguitos de nosotros, que pusimos el video ayer. Improkin. Improkin también. Keyson de aquí, de Macorí. Muchachos no quieren consumirlo. ¿Por qué nadie lo consume? Ahorita viene la canción nueva de Sadiel. Son muchachitos de aquí, de San Francisco de Macorí. Ustedes pueden buscarlo en las redes sociales. Muchachitos que cantan con una letra muy bonita. ¿Ustedes creen que la gente lo apoya? Ese bachatero que nosotros apoyamos, el pana mío. Entonces, cuando usted se lo pone yo, que pongo canciones en un lugar de entretenimiento, y cuando usted pone un tema y suenan bien, la gente no lo quiere. La gente lo que quiere es la porquería. La gente lo quiere disparate. El disparate que la gente quiere. ¿Y cómo vamos chapalando? Sabemos que el lápiz consciente, en la forma de manejarse, yo no estoy de acuerdo con la forma del lápiz consciente de manejarse. No me gusta. Pero, yo estoy hablando en el sentido de que el ejemplo del decidido del lápiz es que la gente no esté en eso. No le importa eso. No le interesa ese tipo de música. Lo que le interesa es disparate. Vulgaridades. Señores, miren. Ustedes que son padres, chequenle el TikTok a sus hijos. Que yo, que, no sé, me hice famoso de las ocho de la mañana en el TikTok. Sí, yo sabía que fue que me metió en eso. Y me puse famoso ahí en el TikTok. Y cuando veo a los chavaquitos, la muchachita, de 12 a 20 años de edad. Alí ven aquí el cancion de fondo. ¡Me pide jugo! Entonces, señores, lamentablemente, la sociedad hay que cambiarla. No es la música urbana, es la sociedad hay que cambiarla.